Ok, con lo que te he portado, son de la brusqueta, habíamos la brusqueta del regú, que es fatta con carne trita, aunque vegetales. No había visto, yo tenía años de estar ese letrero, yo no había visto que decía que se vende la focaccia. Sí, a Milano, a Monza, a Milano, en la escuela Olivetti. Cinco, pero favore. ¿Sabían que hay un pueblito en El Salvador donde parte de su población habla italiano? Hoy nos hemos venido hasta el departamento de Chalaterango al municipio de Concepción, Quesaltepeque. A ver si es verdad lo que cuentan. ¿Existe un pueblito italiano en El Salvador? ¿Cómo aprendieron este idioma? ¿Son italianos o son salvadoreños las personas que viven por acá? Todo esto y más te lo comentamos en el video de hoy. Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo Concepción, Quesaltepeque, Chalaterango y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Como primeras impresiones del pueblito, bastante tranquilo, la verdad, me ha sorprendido que, miren, si tiramos el droncito parece de esos pueblos que están en medio de unas montañas realmente imponentes. Eso sí me pareció a mí realmente impresionante y se los quería comentar. Antes de seguir con el video les quiero comentar que le he puesto subtítulos a algunas conversaciones. Así que para que disfruten el video mejor, pues les recomiendo que desactiven los subtítulos si aún no saben cómo hacerlo. Miren, solamente se van aquí a la parte de arriba donde sale CC y le dan desactivar. Pero miren, para esta aventura nos hemos venido con el guía perfecto. Les quiero presentar a Rubén, chicos. El conocido en el mundo de las redes como Chalatecus. De él vi el TikTok de aquí de Concepción. Yo creo que es el Tepequecito. Entonces, bueno, aprovechando, si me puedes contar un poquito cómo se te ocurrió hacer ese videíto y entrando un poquito ya de contexto al video, cómo surge, pues, este tema de, digámoslo así, personas que hablan italiano en este municipio. Vaya, fíjate que hay algunas personas que nos lo van a explicar más adelante, pero, grosso modo, para tiempos de la guerra, mucha gente, en vez de emigrar a los Estados Unidos, migraron a Italia. Entonces, algunos de ellos se casaron con italianos, vivieron allá, y cuando han venido acá, a veces les ha quedado la maña todavía de hablar así. Entonces, básicamente es por eso. ¿Vos sí sos de aquí? Yo soy de aquí. Yo nunca he estado en Italia, lamentablemente. Pero, pero, lo que sucede es que yo era bien metido, siempre era chiquito, siempre sigo bien metido. Entonces, yo iba donde una familia que hablaban así. Entonces, fue como le fue agarrando, le fue agarrando. Por ejemplo, yo sí lo puedo hablar, pero no lo puedo escribir. O sea, porque nunca he recibido como formación en italiano. Lo aprendiste así como empíricamente, digámoslo. Súper, súper empíricamente, sí. Sí, bueno, me estaba comentando ahí que él lo aprendió porque la gente lo hablaba por aquí y, pues, desde temprana edad, quizás de tanto escucharlo en francés. Sí, 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 fíjate que sí. Y también porque a mí me gustaba mucho practicarlo. O sea, cabe aclarar que no es toda la gente del municipio. O sea, a lo mucho quizás tirando un dato, te puedo decir un 10% quizás. Pero, aún así, hay gente a las que, digamos, no tienen esa costumbre. O que yo les toco, me tocan darle sacando para que me hablen así. O algunos de ellos que les cae con mal, entonces no me hablen, entonces no lo puedo practicar con ellos. Pero, aún así, sí hay como bastante gente que a veces también cabe mencionar que les da un poquito de pena. Así que vamos a ver qué es lo que logramos hacer ahora. Vamos a ver si les logramos ahí sacar una conversación. ¿Cómo digo eso en italiano? ¿El qué? Vamos a ver si les sacamos una conversación o... Veríamos si podíamos, si podíamos hablar con loro. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! 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 Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Tiene paletas? Sí. Ah, pues le voy a que mire una pregunta. Dígame. Usted habla italiano, dicen. No, mentira. Ya nos contó su hijo. Así me estaba diciendo aquel, el... Ah, el de mayo. Así me estaba viendo el de mayo. Sí, dije que andábamos buscando gente. ¿Cuántos años estuvo usted por allá? Poquito. Solo un ratito, por cierto. Solo un ratito. Ah, está bueno. ¿Cuántas quieren por todo? Ah, pues serían... ¿Usted va a querer? Cinco. Ya varían cinco, ¿verdad? Va, ¿cómo no? Cinco, cinco, pero favores. Ah, ¿verdad? Sí, pero ya hace años que estuve allá. Ya ni me recuerdo. No, pero es que esto es como andar en bici. Usted no se casi olvida. Sí, cabal. Sí, no puede ser. Es fácil. La voy a distorsionar. No, no. Estoy ocupadísima. No, está bueno usted. ¿Vay? No, no se preocupe. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. ¿Vale? La mía pita dice Alonso. Ah, sí, íbamos a ir. ¿Quién es? Ahí, en la pizzería. Sí, ahí íbamos a ir. Es que ahorita han venido varias gente, va. Sí. Por la fiesta. Sí. Bueno, bicho, esta fue nuestra primera prueba. Veamos que sí les da penita, va. Sí, la gente muerta igual, bastante penada. A veces ellos pasaban muchos años allá. Pero sí se sienten como un poco inseguros todavía. Es que mira, cuando uno aprende un idioma, a veces les da pena hablarlo porque piensan que la gente lo va a corregir. Sí, no, y fíjate que es pura pena porque, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros íbamos a Santo Domingo de Guzmán, que es donde habla náhuac, había señores que habían pasado 50 años de su vida hablando náhuac, pero les daba pena hablarlo. O sea, se sienten así como inseguros o que me voy a equivocar, pero es bien común eso, es bien común. Así que bueno, vamos a ir a una pizzería, bicho, que les cuento esta pizzería, es italiana, ¿no? ¿O cómo surge ahí esta pizzería? Sí, fíjate que, bueno, ellos nos van a contar más adelante, pero han vivido, ellos sí vivieron varios años en Italia, como 10 más o menos. Bueno, entonces incluso aprendieron a hacer la pizzería y, bueno, desde que yo me acuerdo, ellos hacen pizzería aquí. Así que bueno, vamos a ver si a ellos les sacamos una conversación porque de que lo logramos, lo logramos. Lo vamos a lograr ya. Vamos. Pero bueno, vamos. Bueno, miren, caminando un poquito más por este pueblito y en nuestra ruta italiana, los he traído a conocer Piccolo Café. Para los que se están preguntando, tío Frank, ¿qué significa Piccolo? Significa pequeño, entonces Piccolo Café significaría café pequeño. Este es un emprendimiento de una familia que me comentan que vivieron en Italia mucho tiempo. Y es que ese ha sido también la vida de muchas personas que por algún motivo tuvieron que dejar el Salvador, ya sea por el conflicto que hubo por aquí, ya sea por la delincuencia, entre otros motivos. Y pues fueron a hacer su vida ya, regresan acá. A raíz de eso, el idioma se va regando así empíricamente por todo este pueblito. Y es que bueno, como un dato curioso les cuento que Italia es el segundo país que tiene más salvadoreños en todo el mundo. Pues ya todos sabemos que el primero vendría siendo Estados Unidos y el segundo vendría siendo Italia. Específicamente en la zona de Milán, Italia, se pelea, digámoslo así, el segundo, el tercer puesto con España. Pero aproximadamente 20, 25 mil salvadoreños viven en ese país europeo. Y pues algunos hacen su vida completamente allá y algunos se vienen acá a su país natal. Y pues después salen cositas curiosas como estas. Pero bueno bichos, miren, antes de seguir con el videíto les cuento que bueno, en el lugar dice Piccolo Café. Pero además de eso también venden pizza. Nosotros ahí estuvimos viendo cómo era el proceso, cómo hacían la masa, cómo le ponían los ingredientes. Y también aprovechamos a sacarles unas cuantas palabritas ahí en Italia, ¿no? A los chicos, así que para mientras servimos aquí la pixita bichos, aquí les dejo la pequeña entrevista. Démosle. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Por aquí, miren. Miren, pues aquí traemos a esta gente. A ver si se puede hacer algo nuevo. Sí, no, ajá. Todos ellos son italianos, todos los que están aquí, vamos a ver qué les sacamos. Luis Alberto me dijo que los obligara. Y además habíamos anche el coñato que es italiano, ha venido a eso. Cosí menos de esto, que aquí, lo hubiera gustado para las vacances, ¿no? Sí, 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 con mi abuela. Tenemos un perro también que ha dicho. Ah, mira, Milo. ¿Dónde ven Milo? Milo. El perrito de la italiana. Ah, no, la de la italiana. La de la italiana. Y usted, amigo, también parla italiana, ¿eh? Sí, parlo italiana antes. Ajá. Es un estado un chano en Italia. Es un parato tanto que, bueno, todo tu pueblo que le le dijo a, lo he diseñado en Italia. Ajá, lo hay imparato. Sí, un salario de comprar tu guapo. Ah, ok. Sí, él le está diciendo que todo lo que está acá, él lo aprendió allá en Italia, o sea, lo diseñó estando allá en Italia, ¿verdad? De la casa, de los... Sí, estar acá. Sí, la casa la diseñó antes de comprar. Ah, no, porque genial. ¿Y usted, Bicho? Yo soy nato en Italia, pues, luego, obviamente, cuando son tornados en Salvador, yo tengo siete años. Una pregunta. ¿Esto cane, aunque habla italiano? ¿Lui es italiano, no? Sí, capichea el italiano. Capichea. Entiende los dos idiomas. Falle el muerto. Falle el muerto. Oh, bien. A veces capichea, aunque es español. Ah, es bilingüe. Es un cane bilingüe. Me encanta. Hombre, qué curioso, miren, este perrito entiende cuando le hablan en italiano. Si le dicen que haga algún truquito en italiano, lo hace. ¿Y en español también, no? Sí. ¿En los dos idiomas? Sí. Hombre, esto está curiosísimo, bichos. ¡Seduto! 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 ¡Selta! ¡Selta! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Giacomo. ¿Dónde estás? De Milano. De Florencia. Ah, de Florencia. Ah, bellísimo. La mia sorella habitaba allí también. Ah, ¿sí? Sí, pero ahora está en Calabria. Ah. Sí, se esposa con Calabrese. ¡Ay! Pobrella. Calabrese. ¡Ah! Flavio, Vicky, todo. Se hace. Sí. Pero no es como... Es como... Como palabras. Sí. Bichos, ahorita estamos así que no entendemos, pero nada de lo que están diciendo. Cosí lo de esto. La mía misca le dice... No, es una franja. ¿Cómo siquiera recuerda? El franja. 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 Sí. Estamos algo perdidos. Ya lo mastico. Vaya. Con una michelada la va a masticar más. No, no. No, no. El franja. 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 No, no. No, no. No, no. Ah, es mucho. Un poco. Solo a Milano. Solo a Milano, sí. ¿Cuál es el nombre de la ciudad en Italia donde hay más salvadoreños? A Milano. A Milano. Quasi toda la población de Concepción. A Milano. Quasi todas. Y también he escuchado que hay otros otros nubes. A Lecco, no? A Lecco parece que hay otro, ¿no? A Lecco, me parece, a Norte. Sí. Sí, hay muchos otros países también, pero a Milán hay más, casi todos. Entonces, me parece que la pizza a Italia es demasiado diferente, ¿no? Hay tantos estilos como la Neopulitana, como la Fana del Norte, también es diferente. Sí, 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 son diversos, ¿no? Pues esta pizza lo imparaste de la casa, fatta en casa. Ah, eso es importante, porque acá la pizza es de la casa, o sea, es como la pizza propia, digamos, de acá. La pizza, lo que decíamos en la parte anterior, es que es un mundo básicamente, que es la pizza napolitana, que tiene como su estilo, que es, para así decirlo, de masa madre, que es más alta, etcétera, etcétera. Y la pizza, como les digo, es como las puposas, pues, o sea, que hay de tantas formas, y tantos sabores, etcétera. Entonces, es la pizza de la casa, ¿no? De casa, sí. De la casa. ¿Cómo se llama el puesto que estáis cachando de eso? El impasto. El impasto, ajá. Es como amasar. Amasar, sí. El impasto. De la casa. El impasto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva ahí, bueno si ustedes le quieren poner loroco, jamón, lleva por aquí también quesito, una pizza de la casa. Y también por aquí nos dieron una entradita, este es un antipasti creo que se llama, este es uno de trufas. Y el otro es de pesto, así que para quienes quieran una entradita italiana también la pueden conseguir por acá. Así que para que se den una idea igual de todo lo que pueden encontrar en el menú, se los voy a estar dejando a continuación. Música Veníte a Concepción de Saltepeque, al pequeño café, donde podéis disfrutar un buen café o tomar una pizza o tomar cualquier otra cosa. En este lugar puede encontrar gente feliz, un pequeño café, un pequeño nombre, pero no de facto. Música Bueno chicos, hoy si terminamos la primera panada exitosa, logramos conocer un poquito de la historia. Y se logró chicos, el italiano está surgiendo aquí en Concepción de Tacos, Concepción de Saltepeque, perdón. ¿Qué te pareció? ¿La pizza estaba rica? ¿La pizza? ¿La pizza? ¿La pizza? Bonito. Pero pues sí, en pocas palabras, ¿la pizza que les pareció? Rica. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, dije. ¡Multo bueno! ¡Multo bueno! ¡Multo bueno! ¡Multo bueno! ¡Multo bueno la pizza! ¡Multo bueno la pizza! Pero miren, otra cosita que les quería comentar es que en estas épocas de fin de año, noviembre y diciembre, muchos salvadoreños que viven en Italia vienen al país y pues en el pueblito se llena un poquito más de personas que hablen italiano. Pero vengo y repito, no es que lo hablen todos, de hecho solo es una pequeña minoría, así que para los que de verdad saben italiano y son de este municipio, déjenme aquí los comentarios porque podemos hacer una parte donde ya cuando todos se animen a hablar así más. Vamos a hacer un festival. Cabalito. Pero hoy vamos a ir a otro emprendimiento que igual tiene que ver con el italiano que se habla aquí en este municipio, así que démosle. ¡Cio! 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 ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Policionando,miyor! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bolo! 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 Como siguiente destino nos tuvimos allá en lo grande, este se encuentra como unos 3-4 minutos del centro de Concepción Quetzaltepeque, ahí nos fuimos por un caminito. Aquí básicamente los traje a conocer el El Gelato, este lugar se llama Dolce cierlo, cielo espero estarlo pronunciando bien bicho pero aquí vende en gelato para los que no me entiendan el gelato vendría siendo como el sorbete ahí conocimos a rossi que nos explica un poquito de su historia y los tipos de sabores de gelato que tiene por acá bacia ragazzi quisiamo con rossi le amica mia e anche para l'italiano siamo una dita dove fanno il gelato e in questa ocasione lei ci raccontará come ha cominciato tutto questo e com'è che hai fatto per cominciare questo questa vita buon pomeriggio per tutti prima di tutto io sono stati dieci anni in italia e ho studiato un po e diciamo la scuola alberghiera e la milano si a milano a monza milano la scuola olivetti e lì abbiamo imparato un po di tutta la cucina l'alta cucina italiana e avevo imparato un po di cose e la pizza e la lasagna e in questa scuola c'era anche il gelato il mare del gelato i postri e quindi abbiamo cominciato e è stata una bella esperienza e poi sono tornata qua al salvador abbiamo cominciato con mia sorella non sono soltanto io e una società e con mia sorella e io e abbiamo cominciato più o meno sette anni fa e quindi stiamo qua sempre facendo più che altro e dopo la pandemia abbiamo stancato un po ci siamo stancati però adesso e abbiamo impresso ancora e ci siamo qua ciò di sapori che se volete vi faccio sapere quello che abbiamo qui quindi cosa abbiamo qua e più che altro e siamo sono qui e abbiamo a raggiunga vaniglia e fiordilatte che quello che rilatte è italiano italiano e cioccolato con il gengibre fragola e il cappuccino che quello anche italiano ron con pasta e abbiamo uno che maragnon con chaparro tamarindo che sono dei sapori già più tropicali di salvador e il cuoco e abbiamo il cocotte e c'è uno che quello sia una ricetta che abbiamo fatto noi petalo di rosa quello si petalo di rosa che quello è una ricetta francesa e molto questo ha tenuto molta domanda è piaciuto alla gente e quindi è bastante gradito poi quelli abbiamo anche altri sapote però quelli che più si vendono sono quelli che abbiamo qui quindi io vado a chiedere uno e e e e e e e y bien aquí ya lo tenemos ya nosotros pedimos este de chocolate con jengibre para los que se preguntan la diferencia entre un sorbete y un gelato es que el gelato vendría siendo como la versión italiana tiene leche y el sorbete no o sea si hay sorbetes de leche pero me imagino que en italia si se le conoce que el gelato pues lleva leche y el sorbete un dato bastante curioso igual si alguno de ustedes conoce a otra diferencia entre el gelato y el sorbete lo puede dejar aquí en los comentarios igual aquí en la descripción les voy a estar dejando todas las redes sociales de los chicos de dulce cielo pero que me cuesta pronunciarlo del dulce cielo del dulce cielo para que quienes quieran sorbetido y se lo vayan a dejar aquí cerca de la zona los pueden pedir por acá así que nombre provechito miren me acaban de comentar igual para la gente de apopa que pueden encontrar estos sorbetes en la puma de apopa ahí tienen algunos saborcitos así que para quienes quieran probar el verdadero gelato italiano pueden ir a conseguir una necesidad a la gasolinera puma y muchos van a decir tío fran solo es un sorbete normal yo nunca lo había escuchado me van a decir tío fran cuando he ido a Italia hemos ido encuentran casi que una gelatería en cada esquina son como las pupuserías aquí encuentran una venta de estos gelatos en cada esquina aunque sea el mismo sorbete tiene su receta y la encuentran en Italia en cada esquina así que para los que no tenían ese conocimiento hoy por medio de este videito ya lo sabe ¿Qué pasó Tuli? me llené de gelato el sorbeto estos bichos que eran gelatos que dejaron aquí igual la Sofía ya cayó en la trampa qué barba para estos bichos le llegó el día qué barba para la Sofía también cayó en la trampa en la trampa de este gelato de caramelo vamos todo bajo control va no pasará ya estuvo no hay nada que un montecito no arregle cabal y nos vamos a la última parada este lugar se llama El Encontro en español pues me atrevo a decir qué significa El Encuentro es un emprendimiento para quienes quieren venir a echarse ahí algún juguito de tamarindo algunas boquitas hay unas cuantas mesitas aquí para que la gente se siente y alrededor una gran naturaleza es como un bar para quienes quieren venir aquí a relajarse un ratito pues rodeado de un montón de árboles de un montón de animales bastante bonito la verdad bastante acogedor así que vénganse conmigo aquí voy a presentarles a los emprendedores tras este negocio y también como un dato curioso pues ellos vivieron tiempo en Italia si no me equivoco unos 7 o 8 años y después vinieron aquí a El Salvador así que no hombre vamos así que miren para los que se preguntan que tenemos por aquí ahora aquí el amigo nos lo va a contar entonces esto es un licuor de la que la receta lo he llevado por la Sicilia del Sud Italia he querido combinar los sabores y ingredientes salvadoreños para sacar este licuor pero este es el chaparro entonces es bastante similar aquí hay un licuor que se llama chaparro infatti el trago el drink se llama CH porque viene de Chalatenango que es nuestra ciudad es bastante similar al chaparro que es un destilado alcolico de la que es la base para crear esta deliciosa bebida bueno y si dicho eso yo no entendí nada pero ustedes como en este videito ya se los edité bicho ya les puse subtítulos entendieron todo lo que les comentaron por ahí pero si en pocas palabras esta bebida se llama CH y pues trae una receta del sur de Italia pero la han como salvadoreñizado o sea la han hecho con ingredientes la han adaptado más bien dicho con ingredientes salvadoreños o sea lucita bicho un traguito aquí mire este pipo ya se esta saboreando eh si cuero buenas noches buenas noches y bueno chicos aquí estamos con Abby ella nos va a explicar un poquito de lo que tenemos por acá porque aquí en el encontro no solamente pueden venir a echarse aquí algún juguito ahí mágico sino que también pueden venir a echarse algún café y una que otro bocadillo no? si si entonces para la gente que se pregunta que tenemos por acá si nos pueden dar una breve explicación ok que lo que te he portado son de la brusqueta y tenemos la brusqueta al ragú que es fatta con carne trita también vegetal y tenemos también la brusqueta cotoleta que es fatta con pollo pomodoro olio y basilico también tenemos la brusqueta al salame que es fatta con pomodoro olio pepe un poco de basilico ¿Va chicos para los que tenían esa duda? hoy ya lo saben bueno y si miren vamos a probar este este me comentaban que se llamaba una brocheta de brusqueta de salame brusqueta de salame venga para acá pipo ya me la mordisqueó toda miren que me viene rapidito si si gran tajada que me le quitaste mira lo cubre el salame lo descuidan un rato y les mordisquea la comida ya летicio salicitaciones al chef aprobado por salame una brocheta de ragu no como que es francesa escuche me olviden lo que dicen una brusqueta de ragu Está bueno Miren Micho, ahorita que nos encontramos Nos pedimos ahí unas cositas Y resulta que han venido otras personas Que siempre son del pueblo de Concepción de Quesaltepec Y que también vivieron bastante tiempo en Italia Aquí le hicimos una breve entrevista Y nos contó también un poquito de cómo fue su vida por allá Y cómo aprendió este idioma Y es que les comento, no es que toda la gente de este municipio Habla italiano, sino que solo es una pequeña minoría Un 10, un 15% Pero es más que todo como un secreto Que se mantiene acá No es que todo el mundo lo sepa Sino que solamente lo saben entre las mismas personas que viven acá Y cuando uno viene a este municipio De vez en cuando se puede encontrar unas personas hablando ese idioma Y bueno, si ustedes vienen y alguna persona le hablan en italiano Y resulta que sabe italiano Le va a responder en italiano Pero si no, no se preocupen En español no pasa nada Sofi, ¿cómo anda Sofita? Ya estamos un poquito cansados, bicho Curiosidades también de aquí de Chalate Por lo menos esta zona de Concepción de Quesaltepec Calorcito Yo pensé que en Chalate todo el departamento era helado Pero hoy lo comprobamos que también hay zonas que son calientes ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Fate un espresso, por favor! ¡Cierto! 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 ¿Y qué es el café como en Italia? ¿Cómo lo mangabas tú a la mañana? Cosí el espresso ¿Cuso tanto el espresso? ¡Espresso! ¡Correcto! A volte es correcto Correcto significa con un poder ¿Cuál es la diferencia entre el correcto y el espresso? El correcto significa que aquí en El Salvador lo llamamos con piquete Entonces es correcto Puede ser correcto de cualquier licorio ¡Ah, cualquier licorio! ¡Bien! Una pregunta ¿Cuánto tiempo has estado ahí en Italia? Yo nueve años Nueve años Sí A Milano A Milano ¿Cosa hiciste en Milano? ¿Cos hiciste en Milano? ¡Facebo el bartendo! ¡Ah, dale! ¡Bueno! ¿Cosa hiciste? ¿El café, del alcohol o algo? Hiciste el coctel, serví el café, después serví la bevanda, bebite, después de hacer postres, y de todo un poco ¡De todo, de todo! ¡Dale, bien! Pero vengo y recalco, bicho No es que toda la gente de este municipio lo hable, sino que solo es una pequeña parte Y bueno, aquí estamos hablando con Rubén, que de hecho el señor que entrevistamos hace un ratito Nos acabamos de enterar que él tiene una panadería Sí Y que también habla italiano, ¿no? Sí, él también habla italiano, él tiene una panadería que es donde yo vengo a comprar el pan, pero yo no sabía que él había estado en Italia Entonces hasta ahorita que él llegó y comenzó a hablar, y yo como que, ah, ¿no? y usted habla Entonces ya me dijo que él hace focaccia, y en efecto estamos acá Y ahí no había visto, yo le tenía años de estar ese letrero y yo no había visto que decía que se vende la focaccia Entonces hay varios, como te digo, secretos que incluso ni yo que vivo aquí, pues, o sea, conozco, así que vamos a seguir descubriendo a ver qué más le podemos sacar aquí a la gente Sí, y aprovechando para la gente que se quiera suscribir a tu canal, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar ahí como Rubén Albaguer, Chalatecus, ahí vamos a, bueno, en todas las redes sociales, entonces ahí estamos como posteando diferente material para ver qué otras cosas más guarda El Salvador y Chalate específicamente, que es donde estamos, digamos, sacando más contenido Eso es, me llegó al bicho, aquí se lo voy a estar dejando en la descripción Y bueno, yo me despido de esta aventura, espero que les haya gustado este trip y conociendo a este pueblito que tiene su curiosidad de que, pues, parte, le vamos a llamar así de cariño Se vendría siendo como un pueblito italiano, o sea, no toda la gente, bicho Vengo y repito, ¿qué dice Pipo? Un pueblito italo salvadoreño, a mí, ¿qué? ¿Qué es? ¿Y Sofi? Este piccolo me ha dejado sorprendido, me ha dejado sorprendido, pero sí, nos despedimos chicos igual Por si alguno de ustedes que está viendo este videito sabe de algún pueblito, algún municipio, que sea similar a este, donde hablen algún idioma en específico Que sea así curioso y que tenga que ver con otros países, lo puede dejar en la descripción Porque mañana mismo, vamos, y lo grabamos Me despido, no olviden dejar su like, suscribirse Vela, chao Como que es la casa de papel Nos vemos Chau 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 Chau